hola hola chicas pues ya se recuerdan que les dije que hoy es nuestra foto familiar vean ya me estoy empezando a lasear mi pelo porque como detesto lasearme mi pelo me tardo tanto tiempo y pues también me tengo que empezar a arreglar un poquito aquí están las niñas ellas las voy a arreglar hasta el último porque si no lo hace me van a ensuciar todas después ya vamos a tomar nuevas fotos no sé por qué se me sigue poniendo mi piel tan roja siento que cada vez que estoy muy estresada no sé pero bueno ya vamos porque ya es bien tarde ya apenas terminamos tuve que despertar a no a no estaba dormidito pero bueno ya ni modo vámonos vámonos hijas bueno chicas ya llegamos de tomando las fotos la verdad que las niñas se portaron bien increíbles no hasta no me dicen tu niña tengo chicas dicen tu niño es bien calmadito se portó muy bien le digo pues nomás aquí porque ya la casa de la pasa llorando nada se la pasa inquieto es un niño muy activo pero bueno ya estoy emocionada ya quiero ver las fotos me ven aquí están mis dos chiquillos más el más chiquitito y el más grandote la más grande toquemos bien alguien está demasiado activo ya empezó con sus travesuras y yo aquí tratando de lavar editar y no sé qué tanto al mismo tiempo chicas hola hola pues vamos a preparar la equis y comidita no a la verdad que se me olvidó que no tenía ninguna carne ni saqué a descongelar nada así que dije ay no tengo que ver qué le voy a hacer mire ahí en mi gabinete y mire que tenía esta triste sopita y no más ahí solita y dije ay pues le voy a hacer esta sopita y también agregué de toda la verdura que tenía en mi refri le agregue papas zanahorias chicharitos hay calabacita también y también al mismo momento me estaba haciendo yo aquí unos hot dogs ahí tenía unas salchichas que ya se me iban a echar a perder y dije ay no déjame hago aquí unos hot dogs para que no se me echen a perder después aquí le estaba partiendo manzana a las niñas y luego como ya no tenía ninguna otra fruta también le agregue esto a noa dije le voy a cortar aquí unas manzanitas y se acuerdan que la manzana para ellos tiene que ser bien finita ya después aquí ya terminé la sopita se la empecé a agregar le traté de agregar la más verdura que pude y también caldito y vean así de simple pero bien rica me quedó esta sopita y luego el clima está bien bonito y vean yo aquí viene gusto enseñándoles mis hot dogs ya aquí no empezó a comer vean antes me daba muchísimo miedo darle la manzana porque siempre que se la daba como que se le atoraba mucho pero ya no ya ahorita le tengo un poquito más de confianza sé que él ya sabe manejar muy bien la comida así que mamis no se desanimen ustedes tengan la confianza a sus bebés porque sus bebés son muy capaces de todo ya se los he repetido mucho el truco aquí es darle la comida cortada correctamente adecuada a la edad de tu bebé y yo les voy a decir algo hay veces que la manera que ellos recomiendan no funciona para mi bebé así que tú tienes que hacerlo como funcione para tu hijo ya terminó este bebé hermoso vamos a retirar su platito vean si comió todo todo está buscando más ya no hay amor no hay amor